La vida nos ha enseñado que a los pobres explotados Todos nos quedan ya Los discos de encanqueñados Tu coche bien enterado ¡Vamos todos! Dos mujeres maqueadas Estos fieles bien peñadas ¡Yo te escupo a su cara! Los discos de encanqueñados Los del pobre condenados ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Arriba el floresta añado La lucha no ha terminado ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Los conventos Las iglesias y el parlamento ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! La paz va a ser aplastada Los de arriba en la escapada ¡Vengan todos! ¡Vamos 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 todos!